La analogía que utilizan los del caballo es para ver la importancia de tener que se puede en una misma mente, manejar ambas, calma mental y visión superior, o concentración y sabiduría. En el caso de estar caballando en un caballo, pues necesitas la concentración sería el que sepas hacia dónde vas y tu caballo no se vaya hacia otro lado, asegurarte que tu caballo va recto a la dirección que quieres. Pero también necesitas de la sabiduría, es decir, estar pendiente si en el camino pasa una persona o está pasando un animal o hay algún obstáculo que tengas que superar, esa es sabiduría. Así que para llegar a tu destino necesitas concentración que no se desvíe del camino y sabiduría, que esté atento de cualquier persona que se atraviesa no le vas a hacer mal. No, no. En el texto de liberación a la palma de la mano utilizan otra analogía Para poder entender esa necesidad de calma mental y visión superior, concentración y sabiduría Y la analogía es, para saber, para poder contar y ver los pececitos que hay en el agua Tienes que asegurarte de que el agua esté tranquila En el momento en que el agua está muy agitada, entonces no puedes ver el fondo del agua y no puedes ver los pececitos La calma mental o concentración sería el mantener ese agua tranquila Y la sabiduría será el ver y contar los pececitos que hay dentro del agua Y la acción de la vacuna es que lo ofrezcan para que el agua no tienen y si lo de que esté con el agua Y lo de gente es que lo de gente es que una vacuna es que hay que usar la vacuna Y yo como��, vamos a decir que el agua es que una vacuna es que no sabe La siguiente estrofa que dice nos habla de la importancia de esta unión nueva, la unión de sabiduría y concentración. Y dice que si nosotros logramos esa concentración que está enfocada unidireccionalmente hacia su objeto sin distracción, pues no hay más que decir, no hay necesidad de decir lo importante que es, la necesidad de desarrollar esta concentración. Y si además de ese estado de concentración nosotros logramos analizar, investigar la realidad tal cual es, sin distracción, entonces estamos logrando una estabilidad muy grande de tener la concentración junto con la visión. Porque la sabiduría es lo que nos está permitiendo profundizar en nuestra visión acerca de la realidad. La unión, entonces, la unión de karma mental y de visión superior nos va a traer resultados increíbles. Es decir, son muy importantes, necesitamos esforzarnos en conseguir esa unión. Porque también dice que la concentración te ayuda a mantener tu objeto de meditación. La sabiduría nos ayuda a analizarla y investigarla. Y conforme más fortalecemos ambas, pues ambas van a ir creciendo, aumentando a tal grado inimaginable.